En horas de la tarde del día miércoles 9 de marzo, una madre de familia que tiene a su hijo estudiando en el Colegio San José de Guanentá de San Gil, denunció la agresión y amenazas de las cuales es víctima del adolescente, ataques que al parecer son cometidos por otro menor de edad. Hace unos días este joven agrede a mi hijo en la salida del colegio. El niño está esperando al hermano, él me lo golpea, el niño me llega con la cara hinchada, los brazos aruñados. Al otro día me presento en el colegio donde la coordinadora me da la solución de firmar un papel exponiendo el caso y esperar investigar a ver qué pasaba. En ese momento no se tomaron medidas por parte de las directivas del Colegio San José de Guanentá y este miércoles la situación pasó a mayores, cuando al parecer el menor de edad al ingreso de la institución intimidó a su compañero y otros estudiantes con un arma cortopunzante, lanzando varias amenazas a los presentes. Cuando llegamos a la institución, él nos sacó una navaja y nos amenazó de que nos iba a apuñalear y que tuviéramos cuidado. Ante esta situación el estudiante llama inmediatamente a su señora madre, quien preocupada por lo comentado por su hijo, llega al colegio y pone en conocimiento de las directivas lo ocurrido y el riesgo que corren los estudiantes por el proceder del menor de edad que constantemente los intimida, agrede y amenaza. Que toca esperar, que se solucione, que investiguen, o sea, ¿qué voy a esperar? A que llegue mi hijo, o alguien me llame y me diga, ¿a su hijo lo puñalearon? ¿a su hijo venga lo recoge? No. Debido a esta denuncia y el peligro que corren los alumnos en el colegio, hizo presencia la Policía Nacional Especialidad de Protección a la Infancia y Adolescencia, quienes llevaron a cabo una reunión con el rector de la institución para establecer medidas que conlleven a prevenir cualquier hecho violento. Por el momento, no ha habido pronunciamiento oficial por parte del rector del Colegio San José de Guanentá referente a este caso. Se espera que el día jueves pueda conceder una entrevista a los medios de comunicación.